Para ti fue fácil dejar de quererme Para ti fue fácil cambiarme por otro Yo que había soñado tenerte pa' siempre Hoy como un idiota me quedo muy solo Para ti fue fácil acabar conmigo Para ti fue fácil echarme al olvido Yo por ti muriendo minuto a minuto Tú como si nada feliz con el otro ¿Quién te crees tú? Para hacer pedazos la vida de un hombre Pa' cortar de un tajo mis ilusiones Pa' jugar conmigo te sobran razones Y lo supiste hacer Con esas caricias me fuiste elevando Cuando por las noches te veía llorando Sin saber que era otro al que estabas extrañando Para ti fue fácil yo te felicito Para ti fue fácil echarme al olvido Si hasta en la cama me estabas fingiendo Me imagino ahora te debes de estar riendo ¿Quién te crees tú? Para hacer pedazos la vida de un hombre Pa' cortar de un tajo todas mis ilusiones Pa' jugar conmigo te sobran razones Y lo supiste hacer Con esas caricias me fuiste elevando Cuando por las noches te veía llorando Sin saber que era otro al que estabas extrañando